Piensan cuando te subís. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Ruta Atlántica te cuida. Muy bien, como bien decía Ángel, debutaron ayer como pareja. Les fue muy bien, pero sin embargo quedaron sentenciados. Fueron salvados en primer lugar. Iban a ser un temazo, volver a amar. Se la juegan con Cristian de vuelta. Bienvenido, Pablo. Sí, bienvenido. Vuelve Cristian. Vuelve. Se la juegan. Se la juegan. Está muy bien. Vamos a ver cómo les va. Recibimos en la pista del Cantando. Unos que sí quieren llegar a las semifinales. Y le mandamos un beso enorme a la bomba que se sigue recuperando, que sigue haciendo el aguante desde casa. Recibimos acá entonces a Tiago Grifo y Lisa Vera. Vamos, Tiago, vamos, Lisa. Bueno, mirá vos. Buenas noches. ¿Qué tal, Tiago? Buenas noches. Hola, Lisa, ¿cómo andás? ¿Volvieron los tacos del terror? No, no son tan del terror. Yo tengo que ser sincera. Estos tacos son fabulosos. Lo que pasa es que teniendo mucha obra, pero viste, es como perder la cadena de frío. O sea, una vez se termina y es tipo, sacátelo porque te lo formás en un monstruo. Y bueno, es eso que pasa. Los dedos después te quedan en la marca. Sí, no, sos el Shipper's Creeper. Tremendo. Bueno, ayer ya estabas un poco más relajada, ¿no? Sí, sí. ¿Te pasaron un poco los nervios o hoy están de vuelta? No, los nervios no se terminan de ir nunca, pero sí, por ahí ahora son más manejables. Estoy relajada. Ya fue, es como estamos acá regalados. Digo, vamos a hacer lo que venimos a hacer. Estamos jugados, ya estamos jugados. La vara está muy alta, lo sabemos. No quisiera estar en sus zapatos, hablando de zapatos. Y se les juegan por un tema que Cristian le sienta muy bien. El de ayer, la verdad que les quedó bárbaro a los dos. Fue sin querer, pero acá estamos para cantarlo. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Quiero mandar un saludo a mi amiga Stefi Cumbia Rosa, Stefi Ayala, que me está ayudando ahora, me está haciendo de asistente pobre. Pero la voy a despedir porque hizo todo mal. ¿Qué hizo mal? Está despedida. Digo, sacame una foto, horrible la foto, nada. Cortó la cabeza. Competente. ¿Están tus hijas mirándote? La asistente inútil. A veces hay. Sí, la community de, no lo puedo decir. Está muy bien. ¿Y están las nenas mirándote en casa? Sí, Cata seguro está con el papá, prenderá la tele. Y Delphi seguro con mi vieja. Y con mi community que está cuidando a Delphi. ¿Otra community? La que viene siempre. Ah, esta es un reemplazo. Claro, esta es un reemplazo de un pobre, como es la madrina de mi bebé. Entonces se queda con ella. Mi vieja ya no da más. Ayer llegué a mi casa y mi vieja estaba chocada en el sillón, tipo, así con mi hija. Así que dije, bueno, sacrificio rock and roll cuando pasaba. Y es así. ¿Cómo está, Gladys, Tiago? Bien, está bien, estable por lo menos. No hay ningún síntoma muy grave, gracias a Dios. Pero bueno, está un poquito cansada, un poquito dolor de cabeza todavía. Pero nada, rogamos ahí a Diosito que se recupere pronto, se recupere rápido. ¿Cuántos días aproximados de qué edad? Llevan, no sé exactamente. Sé mayor que vos de tu madre. Día 8. Voy a decir... ¿Hablás con tu mamá? Hablo, hablo, pero me parece que vos hablás más, me parece. Me parece que sí. Gladys está contando los días, claro, está tachando los días para volver a ver si llegas. Hoy hablé de la mañana, me dijo que estaba muy triste por el encierro, pero que estaba muy emocionada, que le encantó lo que hicieron ayer con Cristian Castro. Me lloraba en el mensaje, así que le gustó de verdad. La clásica, la clásica de ella. La lágrima, la lágrima. Bueno, te mandamos un beso, Gladys, te dedicamos este tema de vuelta de Cristian Castro, que a vos te gusta, se llama Volver a Mar. Se vienen, Tiago Grifo, Lisa Vera. Esperá. ¿Qué? ¿Qué pasa? No llega la abuela, no llega, ya llegó. Avisá. Ya estoy, ahí estoy. Esperá que le cierren la pantalla, se escondió, se escondió. Se escondió, listo. Se viene Tiago Grifo, Lisa Vera, preparados, listos. Y a cantar. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo quedó un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como una suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentiré que ya Y te quedas junto a mí Y te quedas junto a mí Que no regresarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Y así podré vivir Y así podré vivir Y así podré vivir No vamos a decir si nos gustó o no chicos Porque es mejor por ustedes Condicionan Es mejor por ustedes Yo me voy incendiando todo Bueno Muy bien chicos Muy bien Muy bien cantado Muy bien cantado No se puede decir nada Porque está perfectamente hecho Se lleva muy bien A pesar del poco tiempo que han podido trabajar juntos ¿Todavía siguen ensayando con Zoom? Y no, hoy ensayamos Acá Medio día tuvimos ensayo O sea, a la tarde ensayamos esta canción Para prepararla La verdad que muy poco tiempo de ensayo Pero la verdad que pegamos muy buena onda desde el arranque ¿Y es una canción que conocían o es nueva para ustedes? No, no, yo no la canté nunca en mi vida jamás La conozco de escucharla De escucharla Volverla mal Sarasa, sarasa ¿Viste? Hasta que te decís Bueno Es como tú viste cuando tirás verdura Tipo Y bueno Y nada Y ahora nos tocó aprenderla Así que Qué buen training Es un training extraordinario Este Pero no se notó nada Es como si lo hubieran cantado toda la vida Así que muy bien Muy bien Muchas gracias Le encantó a Nacha Y les pone A ver, a ver Un 9 Muy buena arranque Le gustó más que la pareja anterior Vamos a ver qué dice Karina Buenas noches a los tres ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Qué lindo cuando vienen Me encanta Bien Perdón, perdón ¿Cómo? Qué lindo cuando vienen Me encanta Ah, qué lindo cuando viene él Cuando vienen Ah, cuando vienen Sí, por nada Vos no parás de tirotear a Tiago Desde que arrancamos Te juro que no No dije cuando vienen Porque realmente Tiago es una de las mejores voces Pero a Lisa yo la amo Y me encanta Eso es lo que quería decir ahora Que amo escuchar a Lisa Cantando Lo que no Salir de bandana ¿Entendés? Que es lo que pasa Con los chicos de la cumbia Cuando vienen acá Que mayormente uno los ve Y los encasillas solo en eso Pero los escuchás Cantando otras cosas Y notás La calidad vocal Lo lindo que es escucharlos A mí me encantó Lo que hicieron Y también Nada Destaco el labor Del coach Porque las voces Que hicieron No son las que uno haría Las predecibles Digo A mí me pareció raro Y digo Uy, qué lindo que quedó Te miré al instante Y me encantó Cómo sonó Estuvo bueno Y también Ya sabiendo Que Tiago canta tan lindo Darle el lugar A A Lisa Para que se destaque acá Terminando la canción Eso Me gustó mucho los dos Eso Y estoy re buena hoy Está re buena No me digas que se viene No, pero igual no es Que regalo Es lo justo ¿Es lo justo? Sí A ver ¡Diez! Segundo diez de la noche De Karina Está re buena hoy Vamos a ver Cómo está Oscar Mediabilla Uy, se enredó Hoy yo estoy ¿Tenés el chiste? ¿Tenés el chiste? No, todavía no No, no estoy pensando Porque tengo varios Tengo varios Tengo tantos Elegí de todo tu repertorio Es más, te vamos a dar tiempo Para el final del programa Último bloque Cerramos con tu chiste Pero que se pueda contar en la tele Y te cuento algunas historias No, un chiste Un chiste Un chiste verde Yo hago cuentos largos Cortito Cortito, ¿eh? Tipo Corona Bueno Claro Bueno Vamos a ir al punto Uy, se olvidó Lisa No, no me olvidé Estoy pensando Amigo Estoy pensando Mi mente tiene muchas cosas No solo No solo decir esto Querida Lisa Querido Tiago Este... Oscar Qué bien que cantan los dos Un detalle Lisa Te voy a decir Que Con buena onda, ¿no? Cuando Quizás por un tema de tonalidad Cuando empezaste con el tema En las partes graves Cuando empezás la primera parte Ahí la voz estuvo como media Que Estuvimos planeando ahí Acomodándose Y después arrancaste Y cuando fuiste arriba Fuiste recómoda Es una Situación que escuche Ylando fino Porque en realidad No tengo muchas cosas que decir Pero a esta altura del partido Algo hay que decir Porque si no Para qué estamos acá Claro Sí, sí, sí No, no hay problema Sí Yo igual también Como decía hace un rato afuera Que si bien hice muchas cosas O sea Estamos por cumplir 20 años Pero pararse acá Siendo cantante Por más que haya hecho Lo que haya hecho Es otra cosa Es otra cosa Y me gusta aprender Y me gusta escucharlos Y como dije hace un rato No me gustaría estar en sus zapatos Porque es nada Es difícil Rabioso Es difícil Pero también es difícil Para los cantantes profesionales Que cuatro tipos Que están de jurado Te digan Che, sabés Que cantaste mal esto Mal otro Pero también Es un ejercicio Porque están cantando canciones Que ni soñaste Que ibas a cantar Por ejemplo Claro, no son O sea, no son mías Yo de bandana Te lo canto a ledillo Pero empezar a salir de ahí De ese lugar de confort Está bueno Y sea quien fuere Y sea quien fuere La cantante profesional Que se parara ahí adelante Tendría algún comentario Que por ahí no le guste En el caso de tu vieja Era increíble Como se enojaba Por todo lo que le digan Porque no quería que le digan nada Y bueno Pero como decís Es como decís También Pero es verdad Pero uno no lo dice Porque tengas una cosa Un problema con el participante No, pero es como decís No, pero es como decís vos Que es por ahí Para los que son cantantes profesionales Sentirse juzgado Por ahí es un poco Es difícil Claro que no Es un poco odioso Es un poco difícil Pero bueno Hay algunos que lo bancamos De alguna forma O otros de otra manera Bueno, pero igual Igual le extrañamos a tu vieja Porque tu mamá se enojaba lindo Estaba lindo Es una loca linda Una loca linda Sí, es una loca linda Te mando un beso mamá Te amo vieja Igual, igual para la bomba Un abrazo Bueno, mi puntaje Está muy pecante esto Porque No sé qué vamos a hacer Hasta acá 19 Es secreto igual Acordate Sí Pensalo, pensalo Lo voy a pensar y le doy Le doy ahora Colócalo, colócalo Ponele enter Así sale el signo Me pregunta Ahí está Voto secreto de Oscar Mediabilla Y cierra Moria Casado Chicos Muy bienvenidos al Cantando 2021 Un placer verlos Lisa, es tu tercer día Cada día apareciste más linda El primer día estabas de una manera bien Tocada No, 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 no Pero determinada Se ve que tenés una fuerte personalidad Buena, pisada escénica El segundo mejor Y hoy ya el lindo lo tenés bien subido Me impresiona Cómo ustedes tienen un rango vocal Que pueden incorporar la pasión Que ambos sienten por esto Tienen química Tienen como piel en la garganta Viste que hay una cuestión de piel En el partener Parecería simbólicamente Metafóricamente Se los digo Tienen piel en garganta Porque hace tres días que están Y están con una Yo me creí Primero dos Ok Más todavía Pero primero que entendí toda la letra Yo soy cero romántica A mí esto me llevó A una historieta Que se las creí Por cómo la cantaban La cantaban Muy visceralmente Genitalmente Desde abajo Víscera Víscera Pasión Fuego No sé Una dinámica diferente Una pareja Que encuentro Tu madre la amo Te amo Bomba Te quiero mucho Pero esta pareja Es una cosa seria Es una cosa seria Porque tienen como que copulan La garganta Mi amor Tienen la misma piel No pero que tienen piel Tienen piel para cantar Porque es una canción romántica Que a mí me hicieron sentir Un montón de cosas Siendo cero romántica Y no me gusta ningún cantante Que cante nada en español Porque soy una hincha pelota Prefiero arameo Cualquier cosa Pero me encantó Me parece que tienen Un presente glorioso El futuro Pero escuchame Estamos en la época De absurdismo Interrogación Pero en el presente Es glorioso Miren lo que les pongo A ver Quien le pone la One Le pone un 10 29 puntos Arriba de todos Por ahora Muy buen puntaje Casi perfecto Casi perfecto Que bueno Más alto hasta el momento El más alto de dos Pero el más alto Por lo menos Muchas gracias Felicitaciones Muchas gracias Gracias al jurado Gracias a ustedes A todo el país Un saludo grande Para toda la gente de San Juan Que el fin de semana Los estoy visitando Así que bueno Un beso grande para todos Saludos a tu mamá A la mami Mamá te amamos Acá estamos Hasta el final Bueno Lisa Y aprenderte la cumbia Que vos no la hiciste La tienes que cantar Ya la estoy aprendiendo Por eso falta un beso Qué bonita Ahí está muy bien Aparte Lisa baila Acá Ahí sí te tenés que decir Vamos a sufrir Con la salsa igual Me encanta Felicitaciones chicos Se viene la tercera pareja De la noche Entrarán las 5 hoy Vamos a... Gracias por ver el video